Música Bueno, habíamos hablado en esta primera media hora del programa de lo que son las conductas tóxicas porque usted sabe que nosotros podemos construir a nuestro alrededor un mundo dice que en la vida nadie es obligatorio tener cerca, nosotros tenemos la capacidad de como seres alejarnos de quien creamos que nos hace daño y esas son las relaciones tóxicas pero si te quedas ahí al lado, yo analizaba el otro día, se han dado cuenta la cantidad de migrantes que tuvimos una época en los años 60, que se iban, que salían del país yo hablando con una tía migrante que se fue a los Estados Unidos desde que tenía pues creo que 17 años yo me preguntaba cómo no habrá sufrido de estar lejos de sus papás y un día ya allá en Nueva York charlando con ella, me dicen no, es que mi mamá era bien mala mi mamá hacía esto, me decía esto, otro mi papá me hacía esto, me daba unos cocachos claro, o sea, ¿dónde hay ese ambiente afectivo que vas a extrañar si te vas de ahí? no pues, pensándolo bien, que sabia, mi tía se alejó de un entorno tóxico y se fue a vivir a otro lado y a construir su vida, nosotros no, pues nos amarramos a esas familias tóxicas que a veces nos están destrozando ¿sí? ahora, la pregunta, ¿tus hijos pueden ser tóxicos? tus hijos, tú los has criado, tú los has hecho, ¿pueden ser tóxicos en tu vida? una buena pregunta esa, porque la respuesta además es muy sencilla, sí sí pues pero, creo que Marinés, desde el principio mismo que iniciábamos la conversación y yo decía algo metiste oportunamente precisamente tu cuchara ¿no? y entonces, creo que la figura también es eso y tú, ¿no eres tóxico? no solamente mi hijo, mi mamá, mi tía tú, ¿no eres tóxico? déjame cerrar hoy eres tóxico déjame cerrar con ese concepto porque además hay otra cosa que unos hijos pensando en el hijo no, no es que a la persona tóxica me gustó también otra cosa que tú hiciste esa aclaración no es que sean personas tóxicas son conductas tóxicas de personas además significativas y por eso tiene su peso por lo tanto no es en contra tuya no es por ti ya, es una conducta lo voy a fregar a mi papá lo voy a envenenar, le voy a envenenar el alma a mi papá oye, pero escúchame hay hijos mandones hay hijos tiranos hay hijos que de pronto se han dado cuenta que si te gritonean y te mandonean van a generar un temor en ti y se dice pues que nuestra generación tú no, tú no eres más chico mi generación que son de los de los ochentas hemos pasado hemos pasado de temer a nuestros padres a temer a nuestros hijos y es la pura realidad tu hijo ahora te gritonea y tú te asustas te quedas callado y hasta piensas que realmente has tenido equivocaciones es así Marín ya tenemos hay hijos tóxicos hay hijos con conductas tóxicas que han ido aprendiéndolas del entorno y nosotros hemos viabilizado el hablar de conductas tóxicas nos hace reconocer en todos y cada uno de nosotros estas acciones y al reconocerlas eso es lo bueno de hablar de conductas tú puedes cambiar por esas conductas cuando un hijo comienza a tener conductas tóxicas comienza a seguir más bien nunca deja de mamar de esa madre o de ese padre y como ahora ya no puede mamar físicamente va a mamar simbólicamente el otro día me llamaba una mamá y me decía doctora sabe mi hijo me grita mi hijo me amenaza y no me va a dar algún cariño yo no veo que me dé algún cariño y ahora mi nieta también me hace lo mismo imagínate entonces claro cuando ya dijo nieta le digo señora que edad tiene su hijo y me dice tiene 42 años y mi nieta tiene 20 años y le digo a ver señora dígame ellos viven con usted si usted depende económicamente de ellos no me dice viven en mi casa claro y al vivir en mi casa yo más bien soy la que les doy y entonces así abiertamente le dije señora que espera para votarlos temor pues miedo claro porque le decía nosotros a veces tenemos que aprender de los pajaritos a veces decimos cabeza de pajarito y deberíamos tener cabeza de pajarito sobre todo de la águila los pajaritos crían hasta los más chiquititos crían a sus a sus polluelos hasta cierto momento y los hacen volar porque si no los hacen volar ellos le siguen dando comida y comida y estos se vuelven unos pajarracos que ya no pueden volar y que ya no entran en el nido y terminan sacándolos votando a los papás votando el águila ahí tenemos conductas deshace su nido una vez que los despacha deshace su nido para que no tengan donde regresar que sabiduría y nosotros en cambio seguimos empujando el carro con los hijos que en otros casos también otra conducta manipuladores manipuladores te ubicas que yo creo que más bien el papá yo me acuerdo de un papá en el consultorio que me dijo ¿sabes qué Rodrigo? por muchas de las cosas que he vivido este tiempo debe ser algo que va a sonar raro no quiero a mi hija no quiero no quiero a mi hija claro esa hija que además se metía le rompía las cosas le comía le quemaba los ternos si digamos no le dejaba salir pero te das cuenta si tomaba alguna actitud autoritaria y claro de cierta manera bueno y tú ¿qué has hecho? quizás una forma de defenderse es decir es que también aquí hay una cosa que es esencial en cuanto a la toxicidad tu veneno me hace mal mientras yo no sea capaz de no poner un límite tú eres venenosa para mí mi querida pero es que no te das cuenta hasta que yo pongo un límite es decir qué grave cuando no sabemos decir no pero estamos pues cargados de culpas ¿cómo voy a odiar a mi hijo? sí odialo pues es un ser humano igual que tú nada más otra frase que a mí me caía estos días estaba criticando me hace causa muchas veces bueno yo no soy quien para juzgar a mi padre ¿no? a ver a tu madre pero la odio pues me ha hecho la vida imposible no es cierto se vale no querer se vale no querer y es lo más saludable me ayudaba mucho en el trabajo de terapia es que yo le preguntaba a la persona con la que estaba ¿qué cosas odias de tu madre? ¿qué cosas amas de tu madre? porque o de tu padre o de tu hermano o de quien sea de tu hijo porque nos han enseñado que odio y amor son incompatibles en nuestra vida y no es así tú no odias a esa persona odias lo que hace tú no amas a esa persona amas lo que hace entonces esto ayudaba a que las personas se permitan liberarse y decir pucha odio cuando mi padre me dice eres un tonto odio pero a él lo amo correcto bien muy bien eso es una diferenciación fantástica puedo haber odiado tantas conductas que terminas no amando al ser humano es cierto ahora yo decía hijos manipuladores o sea por no sé he escuchado frases como no pues por tu culpa yo estoy aquí no pues por tu culpa yo no he podido estudiar no pues por tu culpa yo no me he casado con el hombre que quería casarme pero ese es el otra vez volvemos a la madre manipuladora no 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 el hijo hay hijos que te dicen esas cosas por tu culpa yo no he podido estudiar eso perdón te farreabas todos los días y no ibas a clases no 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 pero es por tu culpa porque tú no me comprendías cuando yo me farreaba todos los días y no iba a clases o sea hijos manipuladores tú no me has corregido a tiempo no sí sí la manipulación es un acto aprendido desde que somos muy pequeñitos no o sea cuando nosotros decimos no 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 quiero y mamá ella toma oh entonces no me quieres eso todavía es antes yo siempre digo que el niño sabe negociar yo usaba con la palabra negociar más o menos la lógica del bebé si le pones palabras es voy a llorar aquí en mi cuna y voy a chillar aquí en mi cuna porque quiero leche y mientras más grito y más tiempo lo hago te vas a ver incómodo y vas a correr y me vas a traer mi lechacita venía el lenguaje pero ¿por qué? porque te vas a sentir mal padre o mala madre o porque te está molestando su lado no 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 escuchá porque él claro porque si nosotros no tuviéramos esos miedos y esas culpas ¿no? que te diga el hijo que llore el hijo 10 horas ya le has dado teta ya le has cambiado su pañal y sigue llorando a menos que esté muy enfermo o esté haciendo berrinche tú no le paras porque te sientes mal de adulto es lo mismo el hijo te dice un montón de sandezas y como no y como sigues con culpas por haberte por haber no hecho algo adecuado le perdonas y le dice ya disculpame hijito si tienes razón yo he tenido la culpa si no tuvieras culpas metidas en la cabeza lo mandas al diablo y lo botas de la casa está pensando también en esos miedos de la pobre madre así como ya caliente va a venir mi cuñada si no va a venir a meterse van a venir en el minibus pasa Rodrigo en el minibus una bohita está llorando y el resto de la gente dice hágale callar pues no sabe señora hágale así hágale así entonces tú dices que vergüenza no sé su mamá esas son las dependencias que hacen que hayan hijos así de manipuladores saben tú esta incompletitud saben esta tu carencia y ahí te la toca y esto lo podemos transpolar a una relación de pareja una relación de pareja en la que te dicen oye pero si yo no me si yo me voy es lo mismo pero es lo mismo que hacen los hijos ¿quién te va a querer? como yo exactamente lo que este hijo hace a su madre esos hijos que viven en la casa de la mamá que ya la mamá está harta de ese hijo de esa hija ¿no? y ese hijo le dice pero si me voy te vas a quedar sola ¿y qué vas a hacer sola? si te resfrías no te va a pasar a nadie ni una taza de café Berito hace un momento decías una cosa interesante de este cambio conceptual de acuerdo a la generación donde decías de los ochentas se ha vuelto ¿qué decías? nosotros dice que nuestra generación ha pasado de temer a los padres a temer a los hijos y de ahí justamente ¿por qué? porque también se ha establecido un nuevo parámetro si quieres de paternidad ¿no? antes era el padre agresivo ¿no es cierto? aquí se hace lo que yo digo porque yo lo digo y cuando yo lo digo eso es el padre autoritario ya no hemos criado por eso todavía decimos ay mi papá bastaba una mirada nomás y yo ya estaba ahí ya no tampoco sirve pero en este otro extremo nos encontramos con ese padre pasivo que más bien él parece el el hijo ¿no? el hijo de otra época sí, sí, sí el que obedece el que concede el que calla el que permite pero además son conductas aprendidas pues nosotros hemos aprendido a ser callados a que con una mirada nos controlen y claro ¿no es un padre agresivo o nos hemos sido un padre pasivo? no, sí porque nosotros hemos tratado de no cometer supuestamente los mismos errores conmigo y estamos cayendo en otros y ahora es el hijo el padre que te mira y tú te callas o sea es qué cosa más dura ¿no Marinette? ahora una persona que tiene conductas tóxicas nosotros podemos tratar de apoyar a que esta persona no viva así pero sea nuestro hijo nuestra madre nuestro amigo si estamos viendo que no está dispuesto a salir de este espacio y que más bien le saca rédito a esto entonces ahí somos nosotros quienes tenemos que decir sabes que hijo te amo mucho pero por eso mismo te vas a ir claro ¿no? y este es el miedo que tenemos porque de inmediato viene el retruque este que tú decías Vero y pero ¿y qué va a decir la gente? ¿no? o sea que su madre lo ha abandonado y ahora yo me voy a volver un alcohólico ¿no? ¿quién va a tener la culpa? tú o el caso que tú dabas como ejemplo ¿no? que la madre lo tiene en la casa y ahora el hijo se va a ir de inquilino ¿y qué va a decir la sociedad? ¿cómo si su madre tiene una casa no lo tiene? no por Dios este a ver ya tenemos que cerrar mi pregunta ¿cómo identificamos? yo creo que es tan sencillo ¿no? porque ¿cómo identificamos una conducta tóxica de otra persona? es esa conducta que te desagrada ¿no? que tú sientes que no te gusta pero tú soportas ¿cómo identificamos las conductas tóxicas que no nos gustan? ¿o cómo reconocemos? porque a veces vivimos tan cómodos en esa existencia que ni nos damos cuenta de lo que está pasando esta es la persona ahí adentro está el veneno de ti depende tomarlo o no tomarlo le echaremos un traguito la cicuta de por ahí haríamos gárgaras más con ese veneno no sé y si ya hacen pero de cierta manera o sea que tú seas venenoso es un tema ¿cierto? que tú seas una persona tóxica es un tema pero también está en mis manos el poder decir yo no acepto este juego yo decido poner punto final claro que será un proceso complicado inclusive de por ahí ese hijo que debe desapegarse del seno materno de por ahí implica hasta un proceso de terapia ¿no es cierto? de un asesoramiento especializado ¿y qué te importa lo que diga la sociedad? para poder decir basta porque la persona tóxica no no es tóxica con quien quiere sino con quien puede también ¿no es cierto? no es el todopoderoso ¿y qué te importa lo que diga la sociedad? yo insisto y como tienes tanto miedo a veces a la soledad prefiero un venenoso es que parecería esa lógica prefiero un venenoso cerca que estar solo o sea que inclusive aquí es esa lógica de a nada exacto a no estar solo yo sugiero un tema para otra oportunidad que hablemos del sarcasmo lo más tóxico que yo he visto hoy en día alrededor de todos los lugares políticos familiares sociales es el sarcasmo la gente piensa que está bromeando cuando en realidad está intoxicándote y entonces les paso un ejercicio que yo he hecho que me ha servido mucho tengo yo dos páginas en el facebook una de 5 mil y la otra de 10 mil creo 10 mil entonces 10 mil personas que están ahí seguidores entonces esto me ha ayudado mucho a decir bueno a ver esta persona entra a mi página y pone insultos y pone bromas sarcásticas y pone esto eliminar eliminar y entonces he comenzado a hacer este juego en el facebook y luego he dicho oye y eso debería ser en mi vida o sea si tengo una tía que viene y me cuenta sus cosas llora sus cosas yo trato de apoyar y la próxima viene y me vuelve a contar lo mismo ya lo está disfrutando entonces eliminar bendita redes sociales que nos ayudan chao tía que gusto lindo chao no solo si estás en una situación extrema ahí voy a estar este ejercicio me ha servido a mi espero decirlo a usted yo no sé como se hace esto pero a mi también me gusta el término lo he bloqueado del whatsapp lo he bloqueado del facebook y lo has bloqueado de tu corazón exacto exacto puedes y mira que las redes sociales nos enseñan algo porque a mi ha pasado siempre que veo que alguien está el otro día vi una confrontación terrible en mi muro por una cosa y les puse no voy a aceptar que mi muro sea un espacio de confrontación yo me considero pacifista y vi que se calmaron pero luego otra persona regresaba y de nuevo arremetía y además con diálogos groseros cállate tú que eres un ignorante o sea como vas a ofender dentro de una línea a otra persona que estaba ahí bueno inmediatamente la elimine creo que esa fue una conducta sabia y natural porque no lo hacemos en nuestras vidas esa es la gran pregunta hay que eliminar hay que bloquear te dice esa persona cosas groseras te ofende te sientes incómodo con una frase de Dios elimina de tu vida primero hazle saber mira si es una persona cercana lo que me dices me duele no me critiques siempre que llego a la casa tu madre tu hermano alguien me criticas me dices que feo tu pantalón no debías ponerte eso primero hazle saber que te incomoda de su comportamiento de su conducta si tú ves que esa persona no cambia aléjate así sea el ser humano más cercano a tu vida de sangre aléjate no es un delito alejarse por el bien propio de alguien esa persona tal vez estás haciendo un bien y suprimamos el sufrimiento eterno ¿dónde lo encuentro don Rodrigo Ay bueno hablando de redes ahí está también mi página la del consultorio psicológico de Rodrigo no sé qué travesura hace aquí a ver qué travesura haces es un hilito y allá está quisiste pasar en todo caso desapercibida Rodrigo es un echapante consultorio psicológico de Rodrigo ahí en el Facebook o directamente al celular 772-86-622 772-86-622 y ahora me lanza el hilo pero conmigo hasta la próxima semana gracias Marilés ¿dónde te encuentro? bueno yo soy directora de Sinergia que es un centro de investigación y desarrollo humano donde tenemos terapeutas infantiles de pareja juveniles de familias que están a su servicio pueden llamarnos al 242-1391 242-1391 estamos en Sopocache es un gusto tenerte en el programa siempre Marilés gracias te he hecho una propuesta indecente así que vamos a charlarla ya yo creo que eso podría ser algo fascinante que impactaría a nuestra sociedad es un gusto también tenerme a mí siempre te lo digo y a mí también mira este es horrible ¿cuánto rato mientras tú hablabas yo estaba con mi brazo así sobre él y él así todo el tiempo pero mira recojo e inmediatamente ¿te das cuenta? sí, sí, sí es que necesitas estar presente como palo necesitas estar aquí estás en nuestras vidas te queremos él es claro y por eso es actor y por eso está ahí te amamos te queremos ¿ya? ya señora ¿quera claro? gracias a ti Rodrigo fantástico me encanta es un programa lindo el que hacemos los viernes ha sido un gusto como siempre trabajar para usted nos encontramos el lunes y Dios así lo permite quiero volar y descubrir el nuevo tanque con tantos años de experiencia me gustaría saber qué sorpresa nos traerá pronto se descubrirá la nueva forma de volar prepárate el nuevo tanque está por llegar que se descubrirá el nuevo tanque